básicamente somi es una aplicación que conecta a creadores contenidos a influencia a marcas con usuarios de somi pero primero voy a explicarte cómo obtener los 5 dólares y después desarrollarte todo el tutorial de somi en donde la cual puedes conectar e impulsar marca a través de interacción ya sea un like una visualización o un comentario y tú puedas obtener un retorno de ese trabajo parcial yo voy a explicarte cómo funciona somi cuando empezó de que trate este proyecto cuánto se invierte y cuánto se gana antes de empezar debo recordarte que este vídeo no es una sugerencia de inversión no vayas a invertir dinero que no esté dispuesto a arriesgar vamos a estudiar somi hoy bueno como te dije lo primero que haremos es reclamar los cinco dólares por registrar una cuenta en la plataforma de sony bueno primero vas a agregar un correo electrónico usa uno válido ok puedes elegir el idioma y en dote al loguito que está en la parte de arriba superior y elegir el idioma de tu preferencia luego vas a crear una contraseña de inicio de sesión fíjate bien y una contraseña de seguridad puedes agregar la misma en ambos espacios si puedes agregar diferente si luego le das al botón que dice registro bienvenido a la plataforma de sony esta plataforma que puedes disfrutar de múltiples formas de generar ingresos tienes planes o paquetes de suscripciones desde una estrella hasta 7 star 7 estrellas si cada uno puede perdón uno puede adquirir una suscripción para optar a un trabajo parcial en la plataforma sony que básicamente una vez que ya tenemos nuestra propia suscripción interactuamos como impulsamos a marcas creadores de contenidos o influencias a que pueda visualizarse o viralizarse más su contenido y ese pequeño trabajo obtiene una remuneración entonces acá no se aplica un poco dentro del primer anuncio que es la plataforma de sony básicamente está todos los detalles si lo lees vas a entender completamente sin necesidad de ver completo el vídeo de qué trata la plataforma ya te registraste y si te vas al perfil donde dice el balance de tu billetera electrónica de usb vas a ver los cinco dólares los cinco dólares puedes apalancarte de una membresía una suscripción si que acá nos menciona que cada suscripción de la plataforma sony tiene un plazo vigente de 90 días si no es para toda la vida y hay diferentes paquetes estrella por ejemplo el paquete de primera estrella que lo podemos comprar con 85 dólares de inversión porque tienes 5 ya por registrarte el paquete como tal salen 90 dólares este paquete te va a dar un ingreso diario estimado de 3 dólares ok una vez que ya tienes el paquete te va a dar las instrucciones de qué vídeo y cómo debes calificarlo que ya lo vamos a hacer acá en vivo y es directo para obtener un beneficio 90 días va a ser el contrato que firmes con sony y todos los días vas a recibir 3 dólares entonces vamos a sacar cuenta para que ya te hagas una idea de el roi de la plataforma si vas a sacar 3 dólares diario por 30 días que tiene un mes ya tendrías los 90 dólares que has invertido el ciclo de retorno de la inversión son 30 días en el paquete de primera estrella hay otro paquete el paquete dos estrellas que es el que básicamente vas a ver que voy a comprar en este vídeo tiene un costo de 300 dólares este paquete de segunda estrella tiene un beneficio diario de 10 dólares que es igual en 10 en 30 días tendría los 300 dólares invertido es un contrato por 90 días que firmó si una vez que ya yo me suscriba al plan voy a cerrar acá sí y voy a irme a mostrarte los bits que están acá en el botón principal aquí vas a ver las estrellas el paquete la interacción o la actividad que debes hacer según lo que te manden si el tiempo de ciclo de contrato y el beneficio por cada transacción 0 60 es en la ganancia son cinco operaciones son en total tres dólares ok ahora chicos una vez que ya en el perfil puedes ver que tengo 305 dólares como lo invertir te vienes al botón que dice hogar te vienes luego donde dice valor de almacenado aquí tiene una pasarela de pago puedes depositar en la red de trc 20 en la red de b20 si teter también puedes y acepta trx y acepta bnb si vas a recargar en b20 que es una comisión baja le da clic ok acá te aparece el código qr y la dirección de pago una vez que tú envíes los fondos si el depósito mínimo es tres dólares pero tú necesitas para activar el primer paquete de una estrella 85 dólares porque ya tiene 5 que entonces debes recargar 85 dólares una vez que ya complete la transacción y veas tu fondo ya lo puedes ver alojado en la billetera en agua la electrónica de sonys puedes ir ahí a elegir la suscripción yo con 300 dólares voy a ganar 10 dólares diario que eso equivale a 30 días a 300 dólares invertidos aquí puedes ver que sony tiene una comunidad oficial con 14 mil 377 miembros ok acá nos explica que es una economía de tráfico así que básicamente conectamos es un puente sony entre marcas influencer y usuarios sí y que cada paquete estrella que es una suscripción que tenemos en sony nos va a dar un rendimiento diario por interactuar con la plataforma ok acá está toda la descripción aquí nos desglosa los paquetes si también nos desglosa que cada paquete estrella es también igual a la comisión que vas a obtener de referido si tu paquete de estrella es de nivel 1 a nivel 4 sea de una estrella o cuatro estrellas la comisión de equipo de recomendación es del 10% del reembolso ok de la suscripción que compre tu referido perfecto también además el proyecto de sony tiene si tú no quieres estar diariamente haciendo algunas tareas o un trabajo parcial puedes ir al paquete que se llama Inves Plus que eso lo encontramos en el botón de hogar si vamos a cerrar y acá donde dice Inves Plus básicamente son staking de la moneda Tether con 100 dólares puedes empezar por ejemplo esta tiene derecho de inversión de tres días es un staking de tres días 72 horas tiene un rendimiento diario de 0,50% si te va a durar tres días y puedes empezar con 100 dólares está este staking es de una semana siete días tiene un rendimiento de 1% diario la inversión también son 100 dólares en adelante si igualmente cada uno de ellos que estás viendo acá al finalizar se desbloquea tu fondo si en esta si desbloquea los fondos y los beneficios por ejemplo en esta si vas a activar un stake y por una semana vas a sacar un profe de 7% y tendrías la inversión de los 100 invertidos más el 7% de la ganancia ok eso se hace entrando a donde dice inverte plus claro debes recargar primero los fondos ahora ya una vez que veas tu balance en la billetera te voy a explicar cómo te suscribes si vienes a donde dice big perdón luego vas a elegir el paquete estrella que quieras comprar yo voy a comprar este de dos estrellas que básicamente que me menciona el precio la que el beneficio y el ciclo yo le voy a dar donde dice desbloquear confirmó y una vez ya tengo mi contrato activo ok porque me dice la puntuación por ingresos y ahora sí puedo pasar al área de las tareas sí y aquí puedes ver que ya tengo mi suscripción aquí ves que ya los 300 dólares se descontaron de la suscripción pasaron donde dice recarga acumulada y ahora puedo ir a donde dice el botón aquí en el botón no perdón acá donde dice hogar acá me dice hogar vas a encontrar el área o el centro de tareas puedes ir a la opción de ver vídeo está a esta opción de música todavía no está agregada pero ya dice que la van a próximamente o ver anuncios por ejemplo te vienes al botón que dice remolque o anuncio comercial vamos a elegir este te voy a explicar cómo hacer cada tarea de ellos ok lo que debes hacer básicamente dice que debes visualizar el vídeo silenciarlo por un tiempo mínimo de cinco minutos sí para que pueda eso calificar y subir la visualización de la persona que pagó por este servicio sí que es este canal es un vídeo muy corto como un short ya una vez que tomaste el tiempo de verlo dice puntuación para obtener ingresos le vas a dar clic una vez que ya entres al paquete a la membresía aquí dice mi paquete de dos estrellas me dice la cantidad de misiones tengo 0 de 5 debo completar las misiones eligiendo al azar cualquiera de estas tareas vamos a hacer la primera de ellas vamos a entrar ok vamos a darle clic al reproducir el vídeo sí perfecto dice acá que debo esperar un tiempo de unos cinco minutos perdón unos cinco o seis segundos ya me aparece la valoración calificó esto como cinco estrellas dice exitoso calificado y ya puedo entonces salirme de esta pestaña aquí me suma la primera tarea si puedes ver tengo una de cinco ya puedo elegir otra vamos a elegir esta otra vamos a darle place silenciamos eso a lo mejor anuncios comerciales o pequeños vídeos cortos algo de como eso ya solamente cuando te aparezca la calificación califica la puntuación de cinco estrellas y ya puedes retroceder y cerrar la pestaña ya he hecho mi segunda tarea voy a ir a completar una más para aplicarte otra vez vamos a darle place seamos esperamos que nos salga la acción de calificar el vídeo y luego ya puedo salirme de ver esta vídeo ok yo hoy calificó completo exitoso y listo ya completé tres tareas eso es lo que básicamente hacemos en la plataforma de sony me pregunta si no le doy place si no lo reproduzco el vídeo puedo igual que hacer la calificación no debe reproducir el vídeo para que el sistema te arroje en la opción de calificar el vídeo que hayas visto los calificas con una puntuación de cinco estrellas y allí si has completado exitosamente la tarea yo complete las cinco transacciones del día de hoy ok lo que hice fue suscribirme al plan en la opción donde dice big aquí le di donde dice puntuación para tener ingresos seleccionar allí y él me manda ya me aloja a la opción de ver las tareas que debo de realizar como te explicaba el sistema se restablece si hora de tokio a las 08 hora de tokio pero aquí tú puedes guiarte por el horario que estás viendo que en este caso en este vídeo le quedan 20 horas para que se puedan restablecer y volver a entrar a hacer mis transacciones si nos vamos ahora al perfil aquí ves que en la cuenta flexible tengo los 10 dólares que obtuve de las transacciones si en el botón de promoción vas a ver que aquí vas a ver el beneficio si estas son las comisiones que vas a ver por referido que ya vamos a hablar rápido un poco de eso y ya en este caso complete e interactúe con la plataforma con el contenido que han subido y genere un beneficio por el paquete de dos estrellas ok que compré que me costó 300 dólares voy a retirar ahora estos beneficios ok para retirar y extraer los beneficios hay dos hay tres tipos de iguales tres tipos de billetera si te vienes a la billetera electrónica y le das clic acá ve la opción de los depósitos y las transacciones que has hecho en la cartera flexible puedes darle clic a donde está la flechita y vas a encontrar retiro si puedes retirar puedes recargar o transferir yo voy a retirar los fondos de los 10 dólares voy a venir al botón 15 retiro puedo retirar en la red de 13 20 o en la red de 20 me conviene más retirar en esta red por la comisión de retiro ok aunque los retiros se procesan rápido que voy a retirar voy a venir copio la dirección que esté una dirección de teter de 20 acá me dice dirección de retiro es lo que voy a pegar acá el mínimo que tiene para retirar son un dólar de un dólar en adelante la cantidad de retiro voy a ingresar los 10 dólares ok ok o colocó todo y acá me dice la contraseña de seguridad voy a pegarla si tú quieras una contraseña diferente solamente le agregas acá y acá me menciona la cantidad que voy a llegar dice horario de tarifa gratuita en mi primer retiro no hay comisión yo puedo retirar todos los fondos vamos a leer ahorita el recordatorio pero vamos a clickear retiro dice el monto de retiro mínimo es mayor a ver creo que agregue algo mal ok aquí quedamos la dirección el monto el mínimo es desde un dólar el máximo es de 50 mil 2 no de 500 mil dólares la contraseña el primer retiro no tiene cobro ahora sí confirmamos dice error de la verificación de dirección haya perdón el don no pueden equivocarse aquí oye voy a buscar la de trs 20 mejor vamos a cambiar acá trs 20 y ahora sí ingreso dirección de retiro coloco todo el monto y le damos presionar a retiro ahora sí listo perfecto ya retiramos y si nos vamos a la cartera ok cerramos aquí están todas las transacciones mis 10 deducción de retiro vi y lo probé puedes hacer transferencia o sea que si yo quiero actualizar un paquete con mi misma ganancia yo me vengo a transferencia puedo pasar de mi cartera flexible a billetera electrónica y esos fondos lo vas a ver acá en la billetera electrónica sí y acá donde dice billetera electrónica y eso se puede para ir a otra membresía a otro paquete estrella por ejemplo yo tengo mi paquete dos estrellas pero quiero ir y comprar ahora otro paquete es de 90 o el paquete de 600 dólares con los mismos beneficios que voy a ir recibiendo si que se van a ir recibiendo dice cartera flexible lo puedo transferir a cartera electrónica o si voy a retirar no debo hacer ninguna transferencia sólo vengo de retiro dejó la red como mi dirección pongo todo el capital la contraseña y confirmo que vamos a ver si ya se procesó 10 dólares y ya llegaron a bueno mira listo rápido 10 depositado con fecha de hoy no tiene la primera el retiro viste que no hay comisión ya retiramos los primeros 10 de 300 que invertí si en el paquete de dos estrellas hay otras cosas que la vamos a hablar en otro vídeo que llevamos tiempo en este donde como tener este sistema de monedas de oro que te va a ayudar para muchas cosas por ejemplo en la opción de invitar amigos si vas a hacer invitación de amigos aquí está el enlace y el código y aquí está la descripción completa de las comisiones y que si tienes un paquete de unas a cuatro estrellas cuánto vas a comisionar si tienes un paquete de 5 a 8 estrellas cuánto vas a comisionar acá te explica todo si acá te da hasta el ejemplo lo puedes tener en español y leerlo que entonces voy a hacer otro vídeo donde vamos a hablar otras cosas de el proyecto de sony pero está interesante lo está y ya empezamos gracias dios te bendiga chao chao